Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Yo soy Anduash y este es mi canal. Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, tiempo, tiempo. Sí, sé que me desaparecí, pero bueno, como les dije que solamente iba a subir quizás los de las brochas Morph. Así que, bueno, claramente no he tenido noticias. Si contamos para atrás me llegaron tres paquetes nomás. Y tengo cuatro, y creo que cinco ya, en viaje. Dos están retenidos en la aduana. Me acaban de llegar dos telegramas, de los cuales tuve que pagar impuestos. Un impuesto que se llama BEP. Para que me los habiliten a entrar al país, o sea que los liberen. Así que, nada, estoy súper frustrada. De hecho, ya estaba teniendo miedo de que no llegara. Pero cuando vi los telegramas, bueno, supe qué es lo que estaba pasando. Aunque hay dos que están perdidos por el universo. Quiero contarles que en un momento no sabía cómo actuar. Y escribí porque no me llegaron. Dejaron de llegar, dejaron de llegar, dejaron de llegar. Así que les escribí a los chicos de Morph. Y me contestaron súper amable. Todos los mails creo que no tardaron ni una hora en contestarme. Así que estoy súper, súper, súper feliz con el servicio. Y eso que están hablando conmigo, que estoy en otro país. Los mails, obviamente, se los tengo que escribir en inglés. Me costó un Perú. Lo importante es que te contestan súper bien, súper amables, rapidísimo. Había perdido el de junio. No encontraba el numerito de seguimiento. Ellos me mandaron el número de seguimiento de todos los paquetes que me habían enviado. Con la fecha en el que salió del correo. Entonces yo los puedo seguir a través de DHL. Me mandan por empresa privada. Según lo que estoy investigando, estos paquetes y los trámites de la aduana los deberían hacer ellos. Pero bueno, no sé qué pasó. Así que por el momento estoy a espera de que los dos paquetes que por lo menos llegaron a la aduana. Y por los que tuve que pagar. Este, nada. Sean liberados y lleguen pronto. En el primer paquete tuve que pagar 140 pesos argentinos para que me lo liberen. Y en el segundo tuve que pagar esos 140 pesos más 9,50 dólares. Y ese ya me dolió bastante. Este, porque ya me están saliendo mucho más caras de lo que saldría el paquete. Pero bueno, nada. Ya está. Ya las compré y ya hay que seguir en este baile. Pero para que sepan que, si bien se perdieron, la empresa de Morph se preocupó por el tema. Y empezó a hacer el seguimiento conmigo. No así como los de DHL. Porque los de DHL Argentina no me contestaron nunca jamás un mail. Así que tengo que ir a uno de los locales. Ahora voy a hacer un seguimiento y voy a ver qué pasa. Así que nada, solo quería darles una información porque hace mucho tiempo que no subía videos. Y bueno, era por esto. No tenía noticias de ningún paquete. Estaban todos perdidos por la vida. Sin saber dónde estaban. Así que por el momento sé que dos están en la aduana y ya fueron liberados. Porque hice el pago. Espero que lleguen pronto. Deberían estar llegando supongo que a fin de mes. O estas semanas. No sé cuánto tardarán porque están acá en Argentina. O sea, no debería tardar tanto. Pero bueno, yo estoy súper nerviosa. Y los otros dos. O tres. Porque ya salió creo que el de noviembre. Ya salió. Ya lo mandaron. Nada, espero que me lleguen. Dios, qué nervios. Casi muero. Pensé que no iba a recibir más paquetes. Pero por el momento vamos a levantar los deditos y dar fuerzas para que estos paquetes lleguen. Porque realmente las necesito. Amo las brochas de Morph. Se han vuelto de mis brochas favoritas. De hecho creo que debí de usar una de MAC que tenía. Y quiero empezar a hacerles tutoriales con los maquillajes. He comprado paletas también. Tengo una nueva de Urban Decay. Nueva para mí no, obviamente. La paleta es súper vieja. Y sí, me compré dos paletas de Shades. Así que de Jackie Hernández, una youtuber que admiro mucho y la sigo todo el tiempo. Así que ahora logré conseguir la Oh My Glow. Que estoy como... Quiero esa paleta ya. Y la Ice Cream Ash, creo que se llama. Así que estoy súper feliz. Si quieren ver videitos de eso, deditos arriba. Ya saben. Muchas gracias por seguir viendo los que están siguiendo esta historia. Y los que siguen suscriptos. Dios, los amo. Gracias por estar ahí. Y nada. Bueno. En cuanto sepa algo. Con estos pelos de Harid. En cuanto sepa algo. Ya saben. Los mantengo informados. Así que nada. Nos vemos en un próximo video. ¡Mua!